Los Ángeles Negros Amor, adiós, no se puede continuar Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar Será mejor seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol No sufra el más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tu me das Que tu me das Y volveré En tus brazos caeré Las otras lloran Nuestro amor Renacerá Aplausos